¿Qué tal cabros, cabras, chicos, chicas, chiques, gente del mundo? Bienvenidos a una nueva review sin cortes el día de hoy para hablarles sobre la película, el filme, la cinta Un loco matrimonio cuarentena Una comedia de pandemia dirigida por Rodrigo Bastías que se trata sobre una pareja que se quiere casar en medio de la pandemia así que hacen un matrimonio por Zoom en que contactan a distintos familiares, amigos, cercanos para que presencien este bello momento y por supuesto ocurren un montón de ridiculeces y sandeses y cosas muy divertidas que hacen de esta... Una comedia por definición Miren, odio ser pesado con estas películas pero con solo ver el título, con solo material promocional me basta para un poco hacerme una idea general de cuál es el tono por el que voy a ver esta película y debo decir que el filme me sorprende bastante en que es divertido en todos los lugares incorrectos Yo estaba esperando que salgo más en la tangente de ser abiertamente aburrido porque estamos hablando de Rodrigo Bastías que han dirigido antes con Suegros una película que detesté con toda mi alma con la que no encontré ningún ápice de carisma, cariño o valor en general y un loco matrimonio de cuarentena es un desastre pero es un desastre de una forma más divertida porque de alguna forma reúne tantas cosas que te hacen pensar ¿Cómo es que alguien vio esto y pensó que estaba bien? ¿Cómo es que juntas todos estos elementos y los apruebas? Y dices, sí, ¿sabes qué? Es el tipo de película que quiero hacer principalmente porque las actuaciones Dios mío, el nivel de dirección de actores que tiene este filme creo que es absolutamente nulo porque acá tienes un elenco masivo en que prácticamente todos hacen a sí mismos no hay ningún actor que creo que esté dando un poco fuera de sí Luis Nieco aparece en uno de los roles más vergonzosos que he visto en un actor que antiguamente era considerado alguien de calibre acá él es el padre de la novia y resulta que él es el paciente cero del COVID él fue la persona que se comió el murciélago en Wuhan entonces ahora la policía internacional quiere encontrarlo porque de alguna forma con su cuerpo van a poder encontrar la cura lo que da para el humor más aburrido creo que el momento que más potencial tenía un instante cuando él se quiere suicidar y empieza a aprender un montón de cosas se cuenta que no tiene gas y llama para pedir gas y empieza a quejar porque no hay gas y le traen un balón que no es el suficiente es el tipo de cosas que puedo ver divertidas como sketch de un programa de televisión pero siento que no tienen lugar en una película en general y es que es el tema este filme no parece entender en general las reglas de supongo la conexión que había en ese momento lo que es raro porque la película se hizo durante la pandemia es básicamente un producto del hecho de que hay pandemia cómo podemos hacer una película en estas limitaciones pero hay tantas tramas tantos personajes que en la vida real si tú hicieras un zoom con tanta gente no tienes una discusión coherente y me hace cuestionarme hay gente que siquiera se casó de esta forma entiendo que es una película no tiene por qué adecuarse a la realidad pero parece una tan mala decisión como desde el primer instante tú ves esta historia tú ves esta premisa y tú sabes que que esta es una mala decisión en sí porque alguien querría casarse por zoom no tiene sentido como que filo espera un par de años y cásate como la gente normal o haz una cosa con solo tus cercanos y miren de verdad que no quiero analizar los aspectos más terrenales de si se o no sentido la trama es que creo que el filme ni siquiera entiende lo que está haciendo parece una ligera idea que es ok hagamos una película sobre el COVID en cuarentena pero no elaboremos en nada porque hay tantas tangentes que son tan obsesivamente embarazosas por ejemplo uno de los tío abuelos o abuelos de estos personajes son como decirlo milicos de punta peuco literal violadores de los derechos humanos y el humor es muy edgy claramente el punto de su inclusión es hacer humor de shock pero nunca pensé que vería alguna vez una comedia donde parte del elenco principal son violadores de los derechos humanos onda torturadores milicos sanguinarios como que hay un instante en que hay un chiste en que una pareja que está muy obsesionada con tener un hijo con quedar embarazados empiezan a tirar en medio de la ceremonia y como que hacen que apagan la cabra pero en realidad no la apagaron y todos jajajaja se le ve el podo se le ve el cuerpo a estas personas que divertido es el sexo y uno de los milicos que está prácticamente senil así que no entiende nada de lo que está pasando pregunta la están interrogando el humor es súper flácido tiene el tipo de remates que van y vienen sobre el mismo tipo de cosas por ejemplo uno de los protagonistas lo tratan de el guatón y lo tratan así una y otra vez que eventualmente tú sabes que va a haber un giro en que él va a decir sabes que estoy chato que me digan guatón me da lo mismo tengo nombre bla 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 pero onda en la tarjeta de presentación ellos tienen una presentación donde invitaron a la gente a este matrimonio y literal dice el matrimonio del guatón y la otra chica que ya ni me acuerdo como se llama entonces como un poco de tacto con estos personajes es el problema no parece nadie acaba un ser humano real parece la visión de lo que un psicópata cree que son seres humanos reales por ejemplo hay otra pareja que son como los progres de esta familia y en un momento viene uno asaltante a su casa a robarle las cosas y ellos con su eterno progresismo les dicen como ay si si roben lo que ustedes quieran nosotros entendemos su situación y empatizamos y hay gente que tiene menos que nosotros así que no de hecho disculpen por tener tantas cosas en verdad necesitamos ser más humildes que es como es divertido eso ese tipo de humor que es jaja no son tontos los progres o no son esta caricatura que estoy haciendo de alguien que definitivamente no existe en ninguna parte del mundo lo mejor que puedo decir es que este filme tiene los cameos más desquiciados que yo he visto en cualquier película uno de los protagonistas de esta película es carlos caselli pero al mismo tiempo protagoniza una de las peores escenas que es cuando le empiezan a decir jaja no fue horrible perderse el penal no fue horrible el penal el penal y la wea y concha tu madre la escena dura como media hora no lo determina nunca hay dos cameos que no voy a spoilear uno ocurre en la mitad de la película que tiene que ver con un artista yo creo que es muy raro porque en internet está descrito como el tercer personaje más importante de la película en términos de billing onda de la importancia del actor en este filme y es literal un cameo sorpresa es un personaje que tu no deberías saber que se viene como que te deberías sorprender de que siquiera está en la película ahora que me estoy dando cuenta estás en el poster de este filme no te viene ningún respeto por la audiencia que supongo crea que este actor va a parecer un poco más de lo que realmente está pero es muy divertido cuando sale creo que es lejos la mejor escena cuando te das cuenta de ah él sale por eso lo lo metieron en el elenco ok miren un loco matrimonio en cuarentena nunca iba a ser una gran película la escritura es absurda las actuaciones son terribles la dirección es espantosa lo mejor que tiene para ofrecer que al menos tiene la ligereza y la diversión para al menos no tomarse lo suficientemente en serio y poder reírse de ella al mismo tiempo que mucha gente me imagino podrá reírse con ella no está al nivel de algo tan desastroso como consuegros creo que en comparación es un gran avance pero dios mío esta película es terrible no la recomendaría ni a mi peor enemigo un loco matrimonio en cuarentena es un sólido 4 de 10 una terrible terrible película que dudo que se pueda ver de alguna forma este film aparentemente tuvo un estreno hace varios meses o incluso quizás hace más de un año pero hace solo un par de semanas llegó oficialmente a cine así que la considero un estreno en el 2023 en ese sentido y no sé si podrá verse en el futuro pero miren hay tantas cosas que son al menos divertidas de verse con ella que incluso la recomendaría como una diversión irónica creo que de repente estas películas tienen ese carisma y no sé quizás ustedes quieren verla por eso dígame vieron este filme que les pareció pueden hacer un saludo en los comentarios y si les gustó este video no olviden de dejar si me gusta compartir seguir en redes sociales y por supuesto suscribirse a Bajar Recuérdense espero que tengan una buena noche sin haber fútbol de semana chao chau 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 ¡Gracias!